qué pasa primicos cómo estamos yo va aquí un rato que no sé ni cómo empezar este vídeo pero vamos a intentar hacerlo de la manera más natural y divertida posible que cambia el pc que cambia el pc por un pedazo de bicho ahora mostraré unas imágenes de cómo iba ante el pc y cómo va el nuevo pc y además cómo va el pc optimizado porque me lo han optimizado un profesional os dejaré abajo sus redes también y de verdad quiero que veáis la diferencia porque es una diferencia muy local voy a dejar también unas imágenes de un streaming que hice montando el pc en directo la verdad que no vea que pila de problemas me dio aún así no pude terminarlo ese día pero os dejaré un poquito sobre el montaje del pc también quería enseñar un poquito la habitación todas estas cosas de dónde vienen porque muchas de estas cosas son regalos vuestros y regalos que les tengo mucho cariño y me gustaría enseñaros y mostrarlos también quería deciros si os gusta este tipo de vídeos decírmelo los comentarios porque la verdad cuando empecé en este mundo estar una de las cosas que más me gustaría hacer vídeo blogs pero esto no es un vídeo blog como como tal es un vídeo que me ha salido así espontáneo espero que la verdad lo disfrutéis y poco más chicos poco más o enseñaré cómo va el pc o enseñaré un poquito de mis cosas un poquito de mi habitación y que tengo montado y si os gusta este tipo de vídeos dejadme en la caja de comentarios y podemos hacer un vídeo contando cómo llegué a ser streamer un poquito sobre mi vida que muchos de los que veis mi directo ya lo conocéis pero supongo que aquí en la comunidad youtube no conoceréis mucho sobre mí y nada más que deciros primico espero que disfrutéis el vídeo bueno estáis listo o qué primera pieza vamos a ir montando bueno estos son los cablecillos que vamos a usar placa asus rock sticks x 670 ee gaming wifi un pedazo de black home para overclocking chicos raizen 7 7800 x 3d este va a ser el corazón de la bestia vamos a ver cómo va refrigeración líquida nz xd rgb muy bonita blanca cada caja de ésta trae 3 ventiladores li en li son imantados chicos funcionan por imán sin cables memoria ram que es kill 6400 megahercios 36 de latencia creo y ahora se viene la torre cita oh my god oh my god qué bicho loco chiquitito acostumbrado a los intel que son y charracos y vale memoria ram en su sitio quitamos esto vale ahí lo tenemos listo voy a apartar esto de aquí por un momento hasta que montemos la líquida vale sus ventiladores la bomba y el radiador vamos a ponerle los ventiladores chico apretado para acá venga otro grita vámonos ya sabes ya sabéis que estamos reutilizando esta fuente de 1200 vatios de pantex la misma marca que la caja voy a dejar los modulares porque seguramente utilice los mismos que en el otro pc ventiladores li en li son bonitos y estos son leds y en aquí los enclajes los pone y lo empuja están acoplados vamos a ponerlo aquí por ahora es mi disco duro secundario para el que dudaba de mí a la primera funcionando vamos a la primera y bueno empezamos por aquí con esta caja de torre mil 5 dentro hay dos camisetas bueno había las tengo en el armario y también un babero para el nene cuando nació esto me lo ha mandado un chico de aquí de mi ciudad que tiene una imprenta de camiseta y demás y la verdad que un detallado la caja está chulísima la tengo aquí obviamente de exposición muy guapa esta tacita me la mandó mi amigo wasabi podéis verlo a diario en twitch es una bellísima persona la tacita está me la regaló mi mujer y esta taza regalos de frank pancorvo si no me equivoco creo mi diseñador gráfico que la verdad que la taza guapísima fue un detalle de cuando firmemos con sony y la verdad que estoy súper contento y como no mi pedazo de máscara de torre esta máscara viene desde méxico me la hizo cisco un seguidor que la verdad que estoy súper agradecido también me hizo este funko la verdad el funko lo tengo por ahí abajo tengo que reparar en la cabeza sufrí un accidente pero mirar esto y realmente el muñeco se ve así es un trabajazo de 10 de cincón y poco más por aquí tengo algunas cajitas una foto de la parienta cajita de mi componente mis cascos que son los que uso actualmente los corsair y te voy son las hostias se escuchan de loco la nueva placa base que ya hablaré del pc ahora y por aquí poco más la caja de la cámara mis cositas del gato muy prescindible si era streamer nuevos procesadores de streaming y el de jugar cositas de twitch que me regalaron mis dos ratones favoritos que es el logitech pro super light que el que utilizo ahora y el rey ser que el que utilizaba antes que está de todo loco también tenemos por aquí este calendario que me lo mandó no me sale la tienda ahora tío o lo pondré en la descripción un chico que tiene una tienda de golosina y demás y hace detallitos y de room muy chulo lo pondré lo podrá dar en la descripción y poco más aquí las cajitas con la nueva gran y demás y este logo me lo hizo una parejita de murcia que también son inmigraciones creon no van a matar no me acuerdo el nombre ahora lo pondré también en la descripción si queréis un logo de esto es la verdad precio de loco y ya estáis viendo la calidad que tiene esta joyita la máquina que la tengo apagada ahora mismo es una máquina arcade que tiene prácticamente todas las consolas la verdad que no la utilizo la tengo más de adorno que otra cosa más mis niños sí que se ponen a jugar y se lo gozan ellos solos pero está muy chula tío está muy chula y es un caprichazo que me encanta y bueno esto como ya sabéis en mi puerta de garaje de rast un capricho que me hice en cuanto me dieron mi primera skin en el juego mandé a imprimir un cuadro y dije esto tiene que estar en mi habitación y ya veis que de loco el cuadro me encanta me encanta tenemos aquí un bolt de rast para todos los amantes de rast que os dejaré también los enlaces de compra en la descripción con un descuento y el acá por si se me olvidaba el acá increíble está guapísima y que os puedo decir por aquí por aquí tenemos mi gong xlr también es imprescindible si eres streamer acompañada de este pedazo de short sm7b de todas formas os dejaré todo lo que pueda en la descripción que no se me olvide mi teclado match case efe sport regalajo de esta marca la verdad que súper agradecido con ellos se portaron súper bien creo que la alfombrilla es una razzer gigantus la más grande que había me compré y la verdad que va de loco como dije antes mi ratón logitech super light y mi corsair que sol a hostia también tengo por aquí mi stream de con todas mis cositas por ahí hay cositas que tengo que cambiar cosas que añadir de nuevo pero la verdad que esto ayuda un montón a la hora de hacer streaming de agujerito lo hice aquí para sacar el cable de él del ratón para que se ha inalámbro inalámbrico pero esto conforme más cerca esté mucho mejor así que lo puse aquí el problema cuando me quedo sin batería que tengo que poner ratón ahí y apenas puedo moverme pero no es y hablando del pc es un 7800 x 3d de ryzen el mejor procesador sin discusión para gaming sobre todo para rast da un rendimiento de loco la 3080 ti 32 gigas de g skill de 6400 megahercios obviamente todo está overclockado por un profesional el cual os dejaré la descripción que se llama null twix optimizado el pc y ya lo habréis visto las imágenes que va de loco los ventiladores son lian lee le puse en total 9 compré algunos cables blanco para que quedara bonito y esta pedazo de líquida que es una nz x t cracking si no me equivoco 360 milímetros y la verdad que estoy muy contento el pc es precioso ha quedado de loco y si algunos queréis saber qué placa tengo pues una asus road street x670 e esta sin duda la mejor para overclocking como cámara tenemos por aquí una sony a 5100 con un objetivo que compré aparte en amazon me lo recomendaron mucho este objetivo la verdad que súper contento la calidad de la cámara cambió brutal pero quiero cambiar de cámara porque está solo 1080p y quiero poner una 4k este pc es el pc de streaming yo juego con un pc que es aquel y con este estremeo este tiene una 1660 si no me equivoco un raíz en 5900 x 16 gigas de ram no recuerdo que eran creo que era su una cosa y dominato pero nada importante simplemente el procesador perfecto para hacer streaming y así consigo de que ese ordenador no sufra pérdida de rendimiento por éste y aquí abajo tenemos un side porque se me suele ir bastante la luz y esto hace que el pc no se apague durante el streaming de locos y estos regalitos de twitch que me enviaron la verdad que pues un detalle son muy bonitos los calcetines los pines y demás muy chulo y por cierto no menos importante este escritorio pues me lo he hecho yo mide un mide más o menos dos metros sesenta de largo y si no me equivoco un 80 de profundidad mirar qué pedazo de escritorio obviamente el escritorio es totalmente flotante ya lo veis a mí me encanta la verdad que es muy resistente utilice el mismo rodapié del suelo para ponerlo aquí detrás para que haga fuerza esta tornilla como veis esta tornilla la pared y esto hace fuerza para que no se venga para arriba si te apoyas demasiado en el borde pero queda genial que no se venga la pared que no se venga la repubre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada más primicos, nos vemos en el siguiente video.